El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks. Temporada 3. Capítulo 15. Intermedio. Saludos cordiales a todos los que sintonizan este canal perdido en ningún lugar. Aunque más bien parece que el perdido en Nowhere he sido yo. Espero que se encuentren saludables y superando los estragos de la pandemia. Este no será un capítulo ordinario, sino un pequeño intermedio. En este breve video, que no debería ser un capítulo, les anuncio que ya pronto volveré de forma regular. Por enésima ocasión. Mientras tanto, si gustan saber por qué me he ausentado tanto, los invito a que pasen al canal de Marbelitas. En la descripción del video les dejo el vínculo. Y de paso se enteran quién es el autor detrás de este canal. Me refiero a mí. Aunque no he subido videos, he estado haciendo un poco de investigación, en tanto mi empleo me lo ha permitido, para tratar de regularizar el canal. Les agradezco mucho a los nuevos suscriptores y a los comentaristas. Sus opiniones son muy valiosas, así como sus críticas. Mucho de lo que se quedó pendiente se reanudará para cerrar como se debe esta tercera temporada. Vamos por una cuarta de forma regular. El capítulo 16 será sobre un tema poco tratado en Silent Hill y poco referenciado en el mismo juego, siendo honestamente críticos. Sin embargo, el propio tema tiene mucho paralelismo con nuestro pueblo maldito favorito. Y se trata justamente de El exorcista de William Peter Blatty. Es otro de los temas prometidos que, tan pronto reanudemos, estaremos estrenando. También debo aprovechar la ocasión para hablar de un nuevo rumor sobre un posible videojuego de Silent Hill que se está produciendo según estas informaciones. Antes de continuar con el tema, debo decir que esto ya lo hemos visto antes. Un proyecto de Silent Hill que puede acabar siendo cancelado o bien, una total y completa decepción. Pasó con P.T. Ahora que un supuesto filtrador, lo de supuesto lo digo no de forma peyorativa, sino con un muy sano y cauteloso escepticismo, que adelante detallaré, de alias Dusk Golem, dejó ver en su cuenta unas pretendidas capturas de no uno, sino tres proyectos de Silent Hill en desarrollo, que después fueron censuradas, así, entrecomillado, por la propia Konami. Me dicen que todo esto, como en otras ocasiones, puede ser una campaña publicitaria como la que llegó a tener el deplorable videojuego Dante's Inferno. Vaya, estoy suponiendo que es muy probable que lleguemos a ver un nuevo Silent Hill, bueno, tres nuevos Silent Hill según los rumores, que también dudo mucho que vayan a ser tres, o incluso cuatro como se maneja en algunos sitios de habla inglesa, o bien tengan relación entre sí. De ser cierto esto, creo que veríamos un nuevo Silent Hill, no un remake. Esto lo menciono porque en otras páginas de prensa y en canales de YouTube, están fuertes los rumores sobre un posible remake de Silent Hill 2, debido a que fue el mejor valorado y vendido de la franquicia según esto. Según la opinión de personas como el YouTuber, responsable del canal Pixel 2 Pixel, la razón por la que no hemos visto casi nada nuevo, o bueno sobre Silent Hill, es porque pese a que fue un gran videojuego con una gran historia, no ha vendido ni de chiste lo mucho que han vendido juegos como Resident Evil, que a diferencia de Silent Hill, no fue exclusivo de una sola consola como lo fue el primer Silent Hill. Entre los rumores, destaca que un estudio polaco, conocido como Bloober Team, estaría también desarrollando dicho remake de Silent Hill 2. Con lo que ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania, dudo un poco de esto. Regresando al tema de los tres posibles nuevos juegos de Silent Hill, al parecer uno de ellos sería para tecnologías de realidad virtual. ¿Por qué apostaría Konami por otra propuesta como la que ellos mismos cancelaron en el pasado? Sobre el asunto del posible involucramiento de Masahiro Ito en el proyecto, Pixel 2 Pixel no solo ignora el propio tweet que cita de Masahiro Ito, donde dice textualmente lo siguiente. Me encanta mi personaje Pyramid Head, pero realmente no deseo usarlo nunca más. Sin embargo, sería muy difícil hacer un Silent Hill sin él. Así que, si se fuera a hacer un nuevo título de horror, no sería Silent Hill, y trataría de usar árboles de flor de cerezo como uno de los materiales de horror. Tal vez también debería ser un video sobre las implicaciones de este tweet de Masahiro Ito, porque al parecer para él, Silent Hill es todo lo que tuvo que ver con Silent Hill 2, que en realidad no es Silent Hill. Les estoy dejando en las informaciones videos donde he hablado de ello, en este caso, de por qué no puede haber un Silent Hill sin Alesa, así como no puede haber un País de las Maravillas sin Alicia. A esto creo que debemos agregar lo que comentamos en el capítulo 3 de la temporada 2, donde Masahiro Ito dice lo siguiente. Tomaría al menos unos 3 años hacer eso. Otro juego de Silent Hill. Y solo vives una vez. Así que repetir la misma cosa solo es una pérdida de tiempo. También me aburro fácilmente. Esto es en relación a un posible remake de los primeros 3 Silent Hill. Estoy adjuntando capturas en sus pantallas de los referidos tweets para que comprueben por sí mismos. Están en el timeline de Masahiro Ito. Es decir, Masahiro Ito ha dejado muy de manifiesto en sus publicaciones, desde hace varios años, que no desea involucrarse nunca más con Silent Hill. No entiendo cómo Pixel 2 Pixel puede pensar, luego de ver lo que el propio Masahiro dice, que estaría involucrado en el desarrollo de otro proyecto de Silent Hill, ya sea un remake o nuevo lanzamiento. Además, a no ser que agarren a billetazos a Masahiro, o bien solo hagan uso del recurso del name dropping, colocando su nombre como consultor, aunque realmente no haya hecho nada, me parece que sería contradictorio que diga cosas como las que vemos en estos tweets, pero luego haga lo opuesto. Si he de ser franco, luego de reflexionar sobre lo que hasta este momento he dicho, creo que lo que veremos será un nuevo juego de Konami, hecho por otra compañía. Sí, será de terror, probablemente de sustos baratos como P.T., pero algo me dice que no será Silent Hill. Solo están usando este fervor en las redes como han hecho siempre, para fines de publicidad y mercadotecnia, debo agregar que nosotros les estamos haciendo la tarea y gratis. Respecto a la cancelación de proyectos como este, recordemos P.T., destaca que Konami lo ha hecho por desacuerdos con los desarrolladores. Para cómo van las cosas con Konami, creo que ya no será más aquella compañía que se dedicó a producir algunos de los mejores videojuegos que hayamos visto. Hoy en día están metidos hasta en el negocio de los gimnasios y otras chucherías, claro, con las etiquetas de sus antiguas glorias, franquicias. ¡Qué vergüenza! Viendo cómo Konami está mutando en una deformada entidad sedienta por más dinero, incursionando en rubros que podrían parecer los menos adecuados para esos fines, además un poco ridículos, creo que debería quedarnos claro que jamás volveremos a ver Silent Hill en todo su esplendor, como lo vimos hace ya más de dos décadas. Al parecer el mundo de los videojuegos ya no tiene mucho que ofrecer para sorprendernos, excepto las golosinas visuales de los avances tecnológicos, como las que ofrecen motores como Unreal Engine 5 y Sunanite. Difícilmente tendremos historias con una calidad literaria que nos apasione, nos asuste, nos conmueva, nos asombre, nos atraiga, como lo hizo Silent Hill. En especial el original y su secuela, el 3. Konami no regresará. No siente que se deba a sus admiradores o fans, porque solo somos generadores de ganancias y ahora buscarán por otro lado. Debemos aceptar esa cruel y dura realidad. Pero nos queda el consuelo de que vivimos y estuvimos ahí en su momento para ser testigos de uno de los más grandes videojuegos de horror de todos los tiempos. No importan sus ventas. No importa si ya no le hacen remakes. No importa lo que digan otros minimizando a Silent Hill. Lo cierto es que su paradigma jamás será igualado o superado. O quizá lo sea muy difícilmente, pero tendrían que hacer algo similar y dudo mucho que eso pase. Así pues, me despido y les agradezco en verdad su atención, su confianza y su interés. Para cerrar este intermedio, además de recomendarles que se suscriban a Marvelitas y vean la transmisión en la que aparecí, les dejo unos avances de mi proyecto de vida, por el que también en muchas ocasiones he tenido que dejar pausado The Monster Lurks. Si son asiduos seguidores de mi canal, sabrán que he mencionado en anteriores capítulos que me dedico a un proyecto de animación que justo es el que miran ahora en sus pantallas. No se pierdan. Cuídense mucho. Sigan las reglas para mantenerse saludables. Recuerden que paulatinamente estaré de regreso. No prometo que será la siguiente semana, pero haré el esfuerzo. Con nuevos capítulos para cerrar la tercera temporada, y en la medida de lo posible, de iniciar la cuarta temporada de forma regular. Hasta pronto y por favor, no vayan a encender la luz. Música Gracias por ver el video.